Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Tacle, Nacho, tackle Da alta perra la linea No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Que mocha Ya está de acá Bien, bien Bien Gente, bien ¿Fue el tigre? Sí Habe una pija de acá Ah, está de segunda linea el tigre Ah, ¿qué se parece? ¿Tú indican? Ah, el cello, el axel y el... Cazate Sí Cazate Cazate en un segundo No, no, no No, no, no No, no, no ¿Sabes si ya jugó? ¿Están bien? ¿No? Sí Llega, ¿no? Sí Cuidado Chau chicas, que anden bien Adiós La parte de la de 좋아요 ahí son los tigres detalles Bien Chao � ¡Bien, bocha! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Oh, yo loco! ¿Qué fóvar hay? ¿Hay tercero? ¿No hay ninguno? ¿El tercero o suplente? No hay suplente, joder. ¿El tercero o suplente? Pero es que no hay ni fóvar. ¿Qué fóvar hay suplente? Bueno, para pasar el rogate el tercero o suplente. Empecé a grabar las pantallas. Si, si. Se ponen... la pija este tío. Pasa, no quiero grabar aquí el rogate. Todas habrá vagón. ¿Si? ¿Habrá vagón? Dale, dale. Vamos un equipo, hermano. ¿Qué le ha grabado? ¿Qué le ha grabado? Carlos, te voy a acompañar. Alex, Alex. ¿En lo que sí? Creo que lo ha grabado para la pija. Con boca, vamos. ¿No me ha gustado? Chelo 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 Renzo, por favor la pelota Cachi ¡Suscríbete! ¡Esa pelota, por favor! ¡La nueva Bocaccio! ¡Bocaccio, Dios! ¡Vendió la primera! ¿Qué le pasó, hombre? Se quebró la muñeca ¿Se quebró? ¡Uno! ¡Sí! ¡Nadie! ¡No! ¡No! ¡Bien! 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 ¡Sacala de ahí, sacala de ahí Manu! ¡Adiós! ¡Cero, ceros! ¡Cero, ceros! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ay, bien! ¡Dale, Vitti! ¡Ata, Luis, dale! ¡Bien, Vitti! ¡Ah! ¡Bien, Vitti! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! La presión, bien! ¡Bien! ¡Buenito, querido! ¿Qué pasó, Eduardo? ¿Cómo anda esa mano? Todo? ¡Bien, Vitti! Ok, esta почему es esta! Me da igual a la justicia. ¡Pero, la justicia! ¡Pero, la justicia! Me da igual a la justicia. ¡Pero, la justicia! ¡Qué pre-la! ¡Quieres en la justicia! ¡Aplístat! ¡Pero, la justicia! ¡Pero! ¡Esbaña! ¡Esbaña! ¡Mira al frente, mira al frente! ¡Nacho, Nacho! ¡Mira al frente! Y aquí... ¡La brecha se está agarrando! ¡Mira al frente! ¡Mira al frente! ¡Oh! ¡ narrative, ¿verdad? no sabes lo que tienes que hacer me han perdido ahora creo hay que jugar un miércoles a las 9 y media vamos dale Nacho dale Axel vamos Axel arriba vamos Axel si la pelota la tiras para atras picas ya para adelante y la agarras se considera para afuera si la agarraba adelante o no bien está un pelado está muy fe está muy fe no 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 Gracias. Sí, están parados. ¿No hay distintos el fútbol? Solo tres cuartos nuestros, ¿eh? Para quién es nuestro, gracias. Acepto el Nacho. ¡Limpiá! Sí. En el centro de costado. ¡Muchas! ¡Quieras esto, négatrío! ¡Muchas! Quienes boca! Huerta. ¡Muay parado! ¡Muy parado! ¡Muchas! ¡Muay parado! ¡Muchas! 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 ¡Gracias! ¡ nerveí fue! ¡Ichoso grito! ¡Qué réussi! ¡Cantolo grito! ¿Qué43 son mil tensiones? Sí. ¡En el lugar a verlos así como el gurón ¡En el lugar a verlos así como el escencio! ¡Vamos más! Uff Ramell Mira Ramell Hermano, entró muy lento Pero la tenia que jugar, si entran asi Pero juega al fútbol y el fútbol entra Ademas ya no las tiene fresculeadas Todos los equipos Y al cuello Al lado de ellos le hicimos un traje Bien gordo, bien hecho ¡Bien! 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 Se la pega asi creo Estan saliendo de pocos Bueno ¡Pero! Todos los partidos no hacen un mixto Yo ando en entrenamiento ayer, me dijo Mati que hayan hablado ¡Cortate Octavio! Toque Ah, sube de... Compomenos Tomarse Yusuf ¡Adiós! ¡Un! ¡Dos! ¡A! ¡Uno! ¡Uno! ¡Bajo Manuel! ¡Bajo Manuel! ¡Bien tierno! ¡Alfa! ¡Alfa! ¡Bajo! ¡Bajo Manuel! ¡Adiós! ¡Bajo! 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 ¡Adiós! ¡Bajo! 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 Bien, bien todo. ¡Mano, mano, mano! ¡Limpiá, limpiá! ¡Vamos, tranquilo, tranquilo, chicos, vamos! ¡Ya sale, dale! ¡Bien, Bocha! ¡Bosta! ¡Sale! ¡Dale! ¡Bosta! ¡Bosta! ¡Vamos a ponerle el sombrero, ¿vá? Se va el fútbol también detrás. ¿Va a usar esa camperita? El Giorgia lo va a avisar. Dale Lico, dale abajo. Che. Prenso. Sí, sí. Muy fachero, pero... Un brazo podrá tener. Qué tenebilla. ¿Y vos, negro, tenés? Mucho, tío. Un brazo. ¡Rito! ¡Vamos! 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 ¡Tomi! ¡Oh! ¡Tomi! ¡Oh, qué linda! ¡Qué explosivo que es el Tommy! ¡Fenoma! ¡Fentano! 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 ¡Gracias! ¿Puedes coger el cazón? ¿Ese? ¿Cuál es el cazón? ¿Cuál es el cazón? ¿Cuál es el cazón negro? Yo sí ¿Cuál es el cazón negro? ¿Para qué vas? ¿Y vos vas? No ¿Cuándo vas a empezar a tratar? Cuando el moro crezca Ah, nunca ¿Qué? 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 Espera, amor Renzo, te va a traer una patada el... ¿Cuál es el cuare? ¡Pare! 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 No, te preocupes para la derecha No sé... ¿Qué? Ya, le sacó una amarilla Ah, no... No sé qué pasó ¿Qué tonto crees con eso? Re tonto crees... Era la tercera línea, ¿de acuerdo? Encontré la mamá chica ¿Qué pasa? Igual el año pasado estaba más gordo, empezó hasta hecha una vaca. ¡Boscha! ¡Bien! ¡Bien, Bocha! ¿Cómo es? ¿Hay tres? Sí. ¡A ti! ¡Dale, Nacho! ¡Mati! ¡Mati! ¡Bien, Nico! ¡Bien, Gordo! ¡Bien! ¡Bien, Octavus! ¡Bien, Octavus! ¡Bien, Octavus! ¡Arriba! Loco, el chero es una garrapata en el rack. Es imposible sacarlo. No, es imposible. Si se te pegó ya está, es imposible sacarlo. Es imposible sacarlo. Es imposible sacarlo. Empiezan a golpear los rack. Eh, bocha. Empiezan a golpear los rack. Igual es malísimo porque cuando hay scrum y estos tienen uno menos te hacen sacar el 8 a vos también. No lo hacen meter uno en la línea de ellos. ¿Por qué? No. ¡Bien, Tirri! No, el otro lado, el chaleco. ¿Cómo van a salir? No, el otro lado, el chaleco. ¿Cómo van a salir? No, obviamente... No lo pude. ¿Cómo van a salir por ese lado? No sé. Tuya, Tirri, tuya. Debería haber pisado para adentro. Por lo menos lo tiran ahí. Salí, Manzano. Salí, Manzano. No, vení. Para que se filtre, Nico. por lo menos lo tiran ahí. El otro lado, el otro lado. Venera. Por lo menos lo tiran en el mano. ¡Los vamos! ¡Gol! Está lejos. Sí, 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 sí. ¡Los estás agarrando! ¡Lo estás agarrando! Se la puso a una, por Dios. Se la puso. Ninguno ocupa uniforme así, por Dios se ocupa. Ninguno ocupa uniforme así, por Dios se ocupa. Ninguno ocupa uniforme así, por Dios se ocupa. No, van a hacer OP. No, van a hacer una. Yo no haría falso, yo no haría ganos. Es malísimo el que está marcando ahí. Han puesto el win, cuidado si entra fuerte. Cuidado, cuidado. Sí, esto se lo hicimos en el partido contra él. Sí, ya lo saben. Mol, mol, mol. No, 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 no. No, 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 no. De otro lado, Axel. Bien. ¡Arriba! ¡Arriba! Encanta. Encanta, encanta. Encanta, encanta. Encanta, encanta. ¿Ah? Es por eso. Ahí, tú, bien. ¿Para armar afuera? ¡Derecha, derecha! ¡Derecha! No, no, para el lado de las H, tienen que hacerlo. ¡Bien! ¡Bien! ¿Se lo hizo el Axi? ¡Bien! 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 ¡Bien pelado! ¡Bien! ¡Bien, chancho! ¡Bien! ¡Bien, chancho! ¿Cuándo se va al final de la 29? ¿Agar? ¡Malana! ¿Malana 28, no? No, mañana. ¡Malana 28! ¡Malana 28! ¡Bien! 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 ¡Dale, Tommy! ¡Dale, Tommy! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡¿Crees que es loco, burro?! ¡Jajaja! 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 ¡Bien, Boccha! ¡No importa! ¡Bien, Boccha! ¡No importa ahora, Boccha! ¡Bien! ¿Cómo vamos? 11 a 3-3 ¡Bien, Bautista! ¡Ey! Toca así en la pelota acá, po ¡Bien, pasa! ¡Bien, pasa! ¡Bien, Bautista! ¡Bien, Bautista! ¡Bien, Bautista! ¡Mano, mano, mano! ¡Socorro, negocio! ¡Fuerza! 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 ¡A ver, otra braga! ¡Bien, beach, spirits! ¡Ale, dale, dale! Por ahí! Sorte, a la malta por ahora! ¡Conoce, salta! ¡Bien, brocha! ¡Para la marcha! ¡Está adelante! ¡Para salir ahí! ¡Bien Chelo! ¡Bien Chelo! ¡Para pasar! ¡Para pasar! ¡Para pasar! ¡Para pasar! ¡Está bien! ¡No! ¡Tiene ventaja este! ¡Bajo! ¡Vamos! ¡Pero menos! ¡Está solo! ¡Bien! ¡Bien Terry! ¡Bien Terry! ¡Eh! ¡Pantalla! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien Camas! Paco, Paco, árbitro, Laimán, la primera amarilla. La segunda amarilla. La segunda amarilla. Ya está, ya está, ya está. ¿Ah? ¿Puedes hablar? No, 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 no. ¡Ya volvemos, chicos! ¡Vamos, dale! ¿Qué es lo que tenemos con el Redemon? Esta semana hoy. O sea, la sábado pasada volvió a trotar. Y ahora devuelvo a el Renavio. ¿Quieres distensión? ¿Qué? ¿Paseo distensión? Sí. ¡Bien! ¡Bien! ¡Arraga izquierda! ¡Bien! ¡Correte, José! ¡Bien, Nico! ¡Bien visto! ¡Dale, por favor! ¡Derecha, derecha, derecha! ¡Arte! 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 ¡Le meto un correctivo! ¡Dale, Nacho! ¡Levantate! Nacho, Nacho, Nacho. ¡A jugar, a jugar, Nacho! ¡Dale! ¡Nacho, rápido atrás! Pesado, ¿qué es? ¡Dale, atrás! ¡Dale a jugar! ¡Está el pedo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Van a sacar una maldita! ¡Está el pedo! ¡Está el pedo! ¡Ni hay 10 ahí, culado! ¡Sí! ¡No! ¡Sí, señor! ¡No! 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 ¡Cuidado! ¡No, no! ¡Sacés al Axel! ¡No usradís al Axel! ¡No nos pueden sacar al Axel! Tengo cuidado a la pasada ¡Vale, dale, dale! ¿Quién fue eso? El pato, creo. No, el pato. No, el match. No, no saltea, por favor. Dale, la puta. ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Nacho! ¡Nacho! ¡No, hace falta! El Federico se cortó. Se cortó al Federico el pie. ¡Vale! Vamos, Pedro. Se cortó y dale. Y apareció un barrio por atrás. Se empezó a pesar la paja. Se empezó a pesar la paja. Se empezó a tirar la paja de acá. No sé cuándo le pudo. Si. Cuando le daba. ¿No? Si. ¿Y? Sí. ¿Y le pudo a entrar a la paja? No le pudo a comprarme algo para ti. ¿Cuándo? ¿No? ¿Puedo comprar algo para tomar? Ahí va. En el entretien. No, hombre, una carreta con música. ¿Qué? Me lo puse el externo, pero de color. No, no, me encanta. No, 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 no. No, 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 no. ¡La pelota, Nico, la pelota! ¡Bien, Nicolás! Bueno. ¡Chep! ¡Rápido, Matías! ¡Guau! ¡Arriba, Mesa! ¡Mano, mano! ¿Me dio cuántos damos? 11 a 3. ¡Gordo, ¿te has terminado de hacer rasta acá también? Sí, esperaba. Pueden hacer más de todos los guardas. Pueblo, el primer, alguien calentado. Un y medio. Amarilla, pasa. 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 ¿Qué pasó? ¡Cuidá la boca! ¡Haciendo el penal! ¡Para al Lyman! ¡Cuidá la boca! ¡Al Lyman! ¡Anda a decirle! ¡Chaleco! ¡Bien! ¡Uy, se pasó! ¡Cuidá la boca! ¡Poneto al corcado! ¡¡No arriba! ¡Verdad, se metió en tres seis! ¡Fuerza! 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 No, 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 no. vi que estaba abierto aca todo el plato lo va a comprar hoy no sabe lo que vos crees lo que vos queres que no sea de coca 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 Mesa hay un entrenador de liceo que le esta amenazando que lo que hace es cagar al Lyman nuestro por favor son tipos grandes los colores ya le he echado dos veces el arbitro de la cacha no me vergüenza anotalo el que esta ya el de blanco dos veces el hecho de hablar le hicimos el amenazado de piña y y y